No dejes que este tren se pare Yo quiero que tus manos a mi me reparen Seguir hasta llegar a tu estación Seguir hasta que estalle el corazón Y me caigo y me levanto Sin perder el encanto Quiero secar tu llanto Y morir en el salto No quiero parar Oh no Si vive de ilusión No puedes parar Oh no Al final quien eres tu Somos nosotros contra el mundo Oh no Este mal profundo Oh no Entre sangre y guerra Horas, minutos y segundos Vamos a cero hasta noventa Sin pagar la cuenta Muerte lenta En tus besos se menta Nada queda perder Oh, qué más le vas a hacer No quiero parar Oh no Subir lleno de ilusión No puedes parar Oh no Vivamos de ilusión No puedes parar Oh no Al final Al final ¿Quién eres tu? Oh no Oh no Nos perdemos en revolución En revolución Oh no Oh no Acelerados en revolución En revolución No sé qué pasará 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 Todo como el mundo Quiero No sé qué pasará No sé qué pasará Yo quiero que tus manos A mí me reparen Ayúdame a llegar A tu estación Seguir hasta que explote El corazón No quiero parar Oh no, no quiero parar Oh no, no quiero parar Al final, ¿quién eres tú? Al final